Dos modelos, perdón, dos modelos muy interesantes porque, a ver, lo de Lanús, lo de Lanús, porque uno va siguiendo tus pasos, va siguiendo, escuchándote cada vez que hablas y claro, vos planteás de que primero Belgrano tiene que, en lo deportivo, estar en primera para de ahí desparramar a todas las actividades y Lanús, por ahí el modelo es diferente, Lanús tiene 25 disciplinas, tiene Lanús nizado si se quiere, absolutamente todo el barrio, por todos lados hay gente de Lanús pendiente y no es el único club, porque muchas veces decimos y lo que pasa es que, claro, Lanús es solamente el partido y es mentira porque hay 25 clubes en ese partido, pero lo que han hecho de llevar la cultura de Lanús a cada una de sus gente... 700 empleados tiene, es una ciudad dentro de Lanús. Totalmente, con un predio envidiable absolutamente por todos porque donde está la cancha está la reserva, está todo, hay jardín de infantes, ¿no? Vuelvo a repetir, la primera es el fútbol, pero ¿por qué no soñar con un Lanús acá en Córdoba a 50 años? Bien, ese es el objetivo, ese es el objetivo, el objetivo de Lanús, el modelo Lanús, digo porque en realidad... El objetivo, el objetivo verdaderamente, y no soy demagógico, es ser el club más importante del interior del país, ese es el objetivo de ganar lo primero. ¿Cómo es tu relación con FASI hoy? ¿Hablaste algo? ¿Te gusta el modelo FASI, el modelo Taderes, ¿no? ¿Compartís? Muy buena relación con Andrés, lo hicieron un tipo muy inteligente, un adelantado por su modelo, él copia el modelo Pachuca, en realidad, el fútbol mexicano es totalmente distinto al fútbol argentino, en el modelo mexicano casi todos los equipos son sociedades anónimas, compran la franquicia y la empresa y tienen con el mismo nombre y a veces cambian el nombre. Andrés viene de eso, pero no tenemos que dejar de nada que Taderes hoy es de los socios, verdaderamente, Taderes tiene un presidente que seguramente le gusta el tema sociedad anónima, pero Taderes hoy es de los socios. Te lo digo de su parte. Te lo pregunto un poco por esa visión. FASI dijo, de hecho lo tenemos en una de las reuniones que hizo hace creo que un año atrás aproximadamente, que el fútbol argentino era solo viable con sociedades anónimas por un lado, por eso hablo de, si compartís un poco la historia de cómo ven la visión de los clubes y del fútbol y además de esto, digamos, en algún momento Armando Pérez dijo que hoy Taderes lo ha superado en Belgrano en un montón de cuestiones que antes Belgrano hacía bien, que Taderes las copió y que hoy lo ha superado. Bueno, Belgrano es, fue y será de los socios. Vamos a demostrar que tranquilamente se puede manejar una sociedad civil sin fina de lucro. ¿Qué podemos hacer? Potenciar lucro del pensamiento que tenemos nosotros. Belgrano será de los socios siempre. Es una institución de origen. Bien, Yasti, creo que no pasa en la cabeza de ningún hincha de Belgrano el tema Sociedad Anónima. No pasa del candidato a presidente ni de los candidatos de mi agrupación el tema Sociedad Anónima. Luis, ¿vos le ves, porque hace un montón que nosotros los debatimos, ¿vos le ves mucha diferencia a lo que fue el proyecto de FASI con el proyecto que era de Armando Pérez? No. O sea, digo, lo que te pareció al principio de Armando, ¿estabas compartidas en algo? Al principio, ¿no? No, no. O sea, no. O sea, lo que nosotros no vamos a fabricar jugadores para vender a los tres meses. Vuelvo a repetir. Si yo digo, nos vamos a solventar de la división inferior, excepto que tengamos un gran problema económico, los jugadores van a tratar que vamos a fabricar jugadores para que rindan el máximo en Belgrano y en su momento que salgan con una operación. ¿Para qué? Para hacerle ganar plata y todo. Pero verdaderamente que den los mejores daños en Belgrano. Hay algo que a mí como jugador y todo y siempre me preocupó del tema, no quiero hablarlo, pero no puede ser que todos los jugadores de Belgrano se vayan mal. No puede ser. No puede ser que estemos peleados con los representantes. Seguramente los representantes manejan los intereses de los jugadores, pero no podés estar peleado. No podés estar peleado. Todos los jugadores de Belgrano no se pueden ir mal. Todos se han ido mal. Entonces creo que eso hay que cambiar. Vuelvo a repetir. Crear puentes y hacer lazos es eso. O sea, nos hemos juntado con la gente de Boca, nos hemos juntado con managers deportivos como Diego Milito de Racing para interiorizarnos de qué están haciendo ellos. Primeramente aprender de ellos y coincidimos en muchísimas cosas. Entonces yo creo que tenemos que enderezar ese Belgrano. Belgrano está yendo en otra dirección. No, no. Tenemos que enderezarlo para hacerlo que vuelvo a repetir. Tenemos proyectado en Belgrano primero en cuanto a lo deportivo. Hay tres pilares. El deportivo, el económico-social, el económico-financiero. Es otro pilar muy importante. Más después de esta pandemia al que le estamos dando mucha visibilidad. En nuestro grupo está trabajando Nadine Arganarás, uno de los economistas más importantes de la provincia de Córdoba. O sea, estamos preparándonos para esta post-pandemia. En la parte, en la parte, en la parte, en la parte… pero es para potenciar todo potenciar